En las últimas horas se conoció que el intendente municipal, Mariano Ucet, vetó una ordenanza que establecía la creación de una comisión de seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo, tema que había generado en su momento polémica y también distintas posturas, en este caso, de entidades sindicales vinculadas a los trabajadores de la educación. Esta novedad, esta resolución del Departamento Ejecutivo, ¿cómo cae en el sector de los trabajadores? Claudia Introsi es la Secretaria General de SUTEBA. Claudia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Walter. Muy bien. Bueno, esta novedad, ¿cómo lo han tomado en SUTEBA? Bueno, realmente nos decepcionó la decisión del intendente porque al dejar sin efecto la ordenanza que había sido aprobada por el Consejo Deliberante, bueno, se priva al distrito de un espacio donde se pueda discutir, se pueda establecer prioridades en el gasto del dinero que viene hacia educación. Así que realmente creo que se perdió una oportunidad de transparentar, transparentar en qué se gasta y cuánto dinero se invierte en educación. Realmente decepcionados, pensamos que no iba a vetar la ordenanza. ¿Tuvieron acceso a los fundamentos por los cuales el Ejecutivo firmó este decreto vetando la ordenanza? ¿Qué opinan al respecto? Sí, no difiere de lo que se manifestó en el bloque el día de la sesión. El Ejecutivo interpreta que esta comisión estaría interfiriendo en sus facultades como Ejecutivo, que él es el responsable de decidir o de los gastos, o sería el responsable de la inversión. Pero la comisión en ningún momento pretende sacarle facultades al Ejecutivo, sino que es un espacio donde se establecen prioridades, se discute con todos los actores de la educación, porque estamos los representantes de los docentes, de los auxiliares, los inspectores, la jefa distrital, representantes del Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Entonces es algo sumamente plural. La ordenanza no era vinculante, como sí sucede en otros distritos de la provincia. Entonces lo que se hacía era hablar, discutir, priorizar necesidades, y en base a eso después el Intendente podría tenerlas en cuenta o no, pero bueno, ya tendría la mirada de los actores de la educación, los que estamos en las escuelas y sabemos realmente cuáles son las necesidades. Bueno, quería preguntarle cuál va a ser la postura que en adelante van a adoptar los sindicatos a partir de esta novedad. Y mira, esto es muy reciente. Nosotros por lo pronto mañana con FEB vamos a dar una conferencia de prensa, recién estamos leyendo los fundamentos. Si bien estuvimos los representantes de los dos sindicatos en la sesión y sabíamos en qué sentido iba la negativa del oficialismo, nos estamos analizando, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, y después, bueno, acordaremos qué acciones vamos a seguir porque pensamos, estamos convencidos que los docentes hemos perdido la oportunidad de participar en esto que es tan importante, que es el analizar y ver cuáles son las prioridades del distrito. Es una comisión que le podían mostrar a los rosaleños en qué se gastaba y por qué se priorizaba un gasto y no el otro. ¿Sabe que ahora el expediente vuelve al Consejo Deliberante y se necesitan las dos terceras partes de los votos afirmativos para volver a retomar el proyecto? Son 11 los concejales de la oposición, no cumplen esa condición. Por eso te digo que es decepcionada, porque sabíamos que era como remontar el veto es muy complicado, y los fundamentos que dio la oposición para la aprobación, en un momento era vinculante, después se sacó esto de vinculante, después se les propuso hacer un cuarto intermedio para consultar, o también se propuso hacer otras modificaciones que ellos creyeran pertinentes para que esta ordenanza saliera, porque realmente es necesaria. En muchos distritos de la provincia está funcionando la comisión y funciona muy bien, y también impulsada por intendentes de Cambiemos. Entonces, si el fundamento es que es ilegal, no se entiende cómo en otros distritos está funcionando de manera ilegal. Bueno, es decir, el fundamento no es la ilegalidad. Así que, no sé, va a ser un poco complicado remontar el veto este, así que por eso decepcionados te digo, porque se ha perdido la oportunidad de que todos los actores de la educación participemos y podamos orientar, porque era una herramienta más que tiene el Ejecutivo, que es una orientación donde nosotros vemos que son las necesidades prioritarias. Claudia, muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes.